Vamos a pasar a otro tema muy lamentable, quienes lo hemos conocido, lo hemos disfrutado, como muchos de ustedes, por supuesto. Esta mañana falleció Daniel Guerrero, un locutor maravilloso, una voz estupenda, un gran actor, sus novelas internacionales, muchísimas novelas acá realizadas en este propio canal. Marido, como me dijo hoy en un audio Zulma Fayad, a quien le mando un beso enorme, fue el hombre que yo elegí, fue con el único que me casé y con el que elegí para formar una familia, un hogar y con quien tuve mis dos hijas. Se casaron en México, en la catedral, me lo recordó ella, en la catedral de Guadalupe, acá está, si lo dije bien, Eleonora y Daniela son frutos de esta pareja. Y justamente mañana vamos a tenerla a Zulma. Me contaba que en los últimos años se convirtió esa relación en muy amorosa, en recuerdos de esas maravillosas temporadas en Mar del Plata, con sus hijas chiquitas, el éxito en México, él brillando en la locución, como galán, un gran amor que duró muchísimos años, muchos años, y que esa relación se convirtió en dos grandes amigos hace muchos años. Él tuvo un neumotórax espontáneo, producto de POC y lo operó el propio René Favaloro. Y le dijeron, nunca más un cigarrillo. Ahí lo vemos en Canal 11 en ese momento, conduciendo el noticiero. Lamentablemente este vicio tan maldito que es el cigarrillo, hace preso realmente a la gente, él no lo pudo combatir, el EPOC realmente se le convirtió en su gran flagelo. Y si bien estaba vacunado, tenía las tres dosis, no tuvo nada que ver con COVID, en el mes de diciembre, y también, claro, las personas que tienen este problema, tienen una respiración muy complicada, y un pedacito de, no voy a nombrar la marca, un pedacito de algo que a todos nos gusta, un dulce. Una golosina. Se atragantó y lamentablemente se le fue al pulmón. Estuvo internado 20 días en diciembre, pero eso le generó realmente, no pudo, en realidad no pudieron sacarlo de ese cuadro, ¿no? Y falleció hoy a las 9 de la mañana.